A mi prima la rupereta, el santo sería volvía Ya no consigue marido por andar de la abuela A mi prima la rupereta, el santo sería volvía Ya no consigue marido por andar de la abuela Ruperta ya se ha quedado 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 Ay que negra tan coqueta, con todo el mundo a cargar Los cambia como pañuelos, ninguno la conforma Ay que negra tan coqueta, con todo el mundo a cargar Los cambia como pañuelos, ninguno la conforma Ruperta ya se ha quedado Ya se ha quedado Ruperta ya se ha quedado Ya se ha quedado Ruperta ya se ha quedado Ya se ha quedado Ruperta ya se ha quedado Ya se ha quedado Se ha quedado, se ha quedado, se ha quedado Ruperta Hasta aquel que la quería Sufría por su querer Hasta aquel que la quería Para hacerla sin mujer Ruperta ya se ha quedado 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 Dale Dale Ponga B Suena Negra B Paso B B